Y aquí va a ser el mágico Estatic Dance. Cada lo que vengo A entregar mi corazón, mi corazón Corazón, que es lo único que tengo Mi corazón Somos del fuego Somos del águil Somos del fuego 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajo! 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 ¡Molt bé, Rabi! Bueno, yo vull dir que las expectativas han sigut mágicas y que hay que ver mucho así que es muy bueno Yo también le digo gracias y también tengo la sensación de que sobre el nosso portal cósmico de la consciencia que ve cap a nosotros y que haurem de tener una una tasca a tirar una bala, eh? Sí eso era un pet muy bonito pet muy bonito pet muy bonito es una mica de todos pet pero muy bonito que yo también quiero agradecer de ustedes yo ya he sido hermoso me encantó bailar con ustedes me pareció, me sentía como una niña lloré de alegría lloré cantando y acabo de hacer un jugazo hermoso ¡Oh! ¡Bello! Agradecerles porque bueno, porque seres así necesitan ahora la tierra hay que seguir uniéndonos y transformándonos y evolucionando juntos y haciendo encuentros con nosotros muchas gracias con nosotros ¡Suscríbete!